Sí, oye lo que traigo desde Girona, ah, Ari, sí Puncha, voilà, parezco de repente y en el micro me presento Atento, sorpresa, rimas frescas para que aprendan las princesas Niñas bonitas, vestidas de fiesta, ah, que apestan, huelen, molestan Quita, mosquita, entran aquí en el miembro principal de la función Con un pocón entendido